El exministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha fallecido esta madrugada a los 63 años en su domicilio de Madrid. Nos vamos hasta la redacción. Irene Santamaría, cuéntanos, ¿qué más datos tienes? Sí, buenos días. El que fuera ministro de Cultura y Deporte en la primera legislatura de Pedro Sánchez ha fallecido, como dices, esta madrugada a los 63 años en su domicilio de Madrid a causa de un cáncer, una enfermedad que le diagnosticaron hace 16 meses. Hoy a partir de las 4 el exministro será velado en el Tanatorio de San Isidro y ya mañana a las 12 se realizará un responso, una oración para familiares y amigos y posteriormente el exministro será incinerado. José Guirao no ha sido solo ministro, un cargo que ocupó durante 19 meses, nueve de ellos en funciones, sino que ha ocupado otros grandes cargos. Ha sido director del Museo Reina Sofía y también de la Casa Encendida. Las redes sociales, sobre todo Twitter, se están llenando desde primera hora de mensajes de condolencias, entre ellos el mensaje de Pedro Sánchez que ha publicado en su cuenta de Twitter, que es un día triste por la pérdida de todo un referente en la gestión cultural.